Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy Y no hables más, muchacha, corazón de tiza Cuando todo duerme, te robaré un color Y no dejé todo, por esta sabiduría Lejos de vistas, por la tempestad Dice el sacrificio de abracer la cruz al hacer un rezo ¡Gracias!